Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a la apertura de propuesta ADCUN diagonal LPL diagonal 015 diagonal 2019 para la adquisición de vehículos tipo pick-up para ser utilizados como facturidades en el municipio de Particular de Morelos, Jalisco. Iniciamos dando lista de asistencia y verificación del coro. Aprobación de la orden del día. Apertura de propuestas recibidas. Redacción del acta de la junta de aportura de propuestas. Lección y firma del acta y cláusula. ¿Está de acuerdo? Sigamos con la aprobación con la lista de asistencia. Regidora Presidente del Comité de Adquisición y Norma de Carmen Orozco González. Representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatitlán, Juvenal Sánchez Sánchez. Presente. Jefe de Egresos, el licenciado Atalacio Ramírez Torres. Presente. Presidente del Consejo de Desarrollo Jurado Sustentable, ingeniero Javier Guadalupe García Carilla. Presente. Presidente del Colegio de Patitláncia de Ingenieros Civiles de Jalisco, el ingeniero Traín Cruz González. Presente. Titular del órgano en caso de su rol, la licenciada Arcelia Garanza de la Mora. Presente. Presidente del sindicato del licenciado José de Jesús Fabricio Barros Ramos. Presente. Comisario de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito, Arturo Gómez Vargas. Presente. Coordinador de Academia, licenciado Miguel Ángel Gómez Mora. Presente. Y director de probaduría, licenciada Reina de Andrés. Aprende. Aprende. Continuamos con la apertura de la respuesta de la licenciada 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 Jesús, alma, da a los órganos. Sí. Gracias. 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 La cantidad de CV es por 2.393.920.08, repito la cantidad, 2.393.920.08, cantidad dictada sobre la cantidad en letra. Gracias. 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 La cantidad de MDR Solution es 2 millones 784 mil pesos. Repito la cantidad 2 millones 784 mil pesos. Gracias. ¿Documentación en la original? Sí. ¿Documentación en la original? Sí. La técnica. Gracias. 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 diagonal 015, diagonal 2019, adquisición de vehículos de impública para ser utilizados como patrullos en el municipio de Tepatrán de Morelos, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma del Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones, Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatrán, el ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio Tepatrán de Ingenieros Civiles de Acarisco, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, la licenciada Arcelia Parraza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez en representación de sindicatura, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, presidente de Egresos, la licenciada Karina de Andabaez, director de Proveeduría Municipal, el ciudadano Arturo Gómez Vargas, comisario de Seguridad Pública y Vialidad y Tránsito, y el licenciado Miguel Ángel Gómez Mora, así como los proveedores que judieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y solicitando las propuestas presentadas. Banza Las Fuentes S.A.D.C.B. 2.393.920.08 Día Señor Ballesteros y Compañía S.A.D.C.B. 2.814.000 pesos LDR Resolución S.A.D.C.B. 2.784.000 pesos Jalisco Motors S.A.D.C. Se desechó la propuesta debido a que no cumple con los requisitos señalados en la convocatoria. Características de las propuestas técnicas y económicas. Entrega de proposiciones en un sobre para la técnica y un sobre para la económica. Entrega un solo sobre con las dos propuestas. Flocar Automotriz de los Altos se retiró antes de iniciar el presente acto. Comercializadora D.U.S.A.D.C.B. Se desechó la propuesta debido a que no cumple con los requisitos señalados en la convocatoria. Características de las propuestas técnicas y económicas. Entrega de proposiciones. Entregó sobre sin la firma y sello del representante legal. Siendo las 10 horas con 53 minutos. Se dio por terminada la sesión. Cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación. ADQ-LPL-015-2019. Informándoles a todos los presentes que el fallo. Se realizará el próximo miércoles 18 de junio de la presente realidad. En punto de las 16 horas en la sala de Juntas de Provedoría Municipal. Ubicada en el local número 7 de la Secretaría de Caminaria. Publicando en la página www.tepatial.gov.mx. Diagonal Provedoría. Diagonal Licitaciones. ¿Alguna observación? ¿Todo el caso? ¿Alguna observación? En la sala de Juntas de Provedoría preguntaban si pudieran hacer cotizar varios camionetas. Y cotizar no hay nada. ¿Una cada uno? ¿Ese todo? Todo. Ah, y cotizar. Bueno. Gracias. 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 Disculpa, ¿puedo hacer una observación sobre nuestra propuesta? Sí. La junta de generaciones solicitaron que era forzosamente la marca COE3 por el tema de que esa empresa viene y da garantías sin costo. Así es. Nuestra propuesta lo invita a una sola empresa. Lo que hicimos nosotros es presentamos nuestro producto que cumple y supera con los mínimos y se hizo una carta en la cual nos hacemos responsables nosotros igualmente que COE3 de las garantías y de venir y hacer todas las garantías en lo electrónico, de señalización y sola icústica y además en lo que es el hecho, ¿no? Nada más ahí como... Viene por escrito, ¿verdad? Viene por escrito. El cliente lo analizará. Es esto. Si saben las bases ahora sí que va a estar. Pero bueno, ya lo analizan. En su momento ya se cierra en el índice. Y la última. En el índice. Al barco. La tarax. Gracias. La tarax. 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 generazgo La tarax. La tarax. La tarax. En general. No, no. No. Esta tarax. La tarax. Ser renta. Tend la tarax. La tarax. La tarax. Gracias. Gracias. Gracias.